¡Suscríbete! Que otros piensen diferente a ellos, ¿no? Y la verdad, me sorprende mucho porque yo personalmente acepto todas las opiniones, de hecho escucho un poco lo que dice todo el mundo, voy viendo un poco lo que todo el mundo va opinando sobre los diferentes temas y yo después saco mis propias conclusiones, pero no tengo necesidad ninguna de decir, es que claro, es que tú si dices que el Barça tiene pocas posibilidades de ganar, entonces quiere decir que los jugadores van a perder por lo que tú digas. Hombre, está claro que a los jugadores y a la gente pública lo que dicen ciertas personas de Twitter, pues afecta, igual que, por ejemplo, si la gente comenta cosas malas en el vídeo y tú mires los comentarios, pues obviamente aunque no quieras te afecta, pero cuando eres un jugador que ganas millones de euros por hacer un deporte que te están mirando tantas personas, pues lo mínimo que tienes que hacer es aguantarlo un poco, siempre que la crítica sea desde el respeto. O sea, yo entiendo que insultar, faltar al respeto, tal, puedas decir, bueno, hombre, igual te estás pasando, pero decir que el equipo tiene toda la pinta de que no va a ganar al Real Madrid no creo que sea algo como para que digas, oh, es una vergüenza lo que está diciendo esta persona. Mira, la realidad es que el Barça tiene muy pocas posibilidades de ganar mañana. Nada, nada, nada me haría más feliz a mí que que el Barça ganara mañana en Madrid 4-0 y pasáramos a la final de la Copa del Rey y ganáramos la Liga y la Copa. Nada me haría más feliz. Pero chicos, siento deciros, siento deciros que por mucho que apoyéis como hacen otros canales que apoyan incondicionalmente, o por mucho que critiquéis como hacen otros canales que critican todo, o por mucho que digas algunas cosas bien, algunas cosas mal, que es lo que yo creo que se intenta hacer en este canal, eso no va a cambiar lo que sucede en el terreno de juego, porque si cambia lo que sucede en el terreno de juego, siento deciros que sería muy fácil manipular los resultados de las ligas, porque con que todos nos pusiéramos a despotricar del Madrid, pues el Madrid no ganaría nunca más, o con que todos empezáramos a decir que el Elche es el mejor equipo del mundo y nos pusiéramos todos de acuerdo para decir que el Elche es el mejor equipo del mundo, pues el Elche ganaría la Champions. Y esto no es así, esto no es así, esto es una tontería como un piano. Entonces, el Barça hará lo que tenga que hacer, y los que lo vemos, pues opinaremos cada uno lo que considere, ¿entendéis? Y ya está. Recordad que el Spider no está porque está trabajando, yo la verdad que hoy me encuentro un poco mal, pero probablemente mañana ya estemos volviendo a la normalidad y cubramos el partido del Madrid perfectamente, el Spider verá el partido del Madrid seguro de mañana, entonces no os preocupéis que mañana en el pospartido tendréis chicha de la buena. Bueno, vamos a comentar la noticia porque la verdad es que el Barça no para de tener más noticias, venimos de que Lewandowski ya se ha confirmado que no va a estar contra el Madrid, ni tampoco va a estar contra el Valencia, hoy hemos sabido del alta de Ansufati que viene de estar lesionado contra Almería, sabemos que Pedri y Dembélé también están lesionados, y ahora se une también la noticia de que Christensen podría no jugar contra el Madrid, aunque tengo que deciros que hay informaciones contradictorias. David Bernabéu, por ejemplo, comenta en el Sport que Andreas Christensen solo ha podido completar 15 minutos del entrenamiento de hoy, se ha retirado por unas molestias, pero que parece que finalmente lo han hecho más por precaución para que pueda llegar bien mañana. Lo que parecía de Christensen, que iba a ser un nuevo Lenglet y que iba a ser un muerto y que iba a ser un jugador que no iba a tener prácticamente ningún tipo de oportunidad en este equipo, se acaba de convertir en un jugador totalmente imprescindible que como mañana no esté nos va a poner un problema, porque las alternativas a Christensen, ¿cuáles son, chicos? Decídmelo a vosotros, o sea, la alternativa es que juguemos con Eric Araujo y Koundé de lateral o que juguemos con Koundé y Araujo de centrales y Sergi Roberto de lateral para parar a Vinicius. Aunque los últimos partidos del Barça contra el Madrid ha puesto a Araujo en el lateral derecho para parar a Vinicius y ha jugado con Koundé y Christensen en el medio. Entonces, si Christensen finalmente no está, pues habrá que jugar con Eric Koundé y en la derecha Araujo. A no ser que quieras enfrentar a Sergi Roberto con Vinicius, que creo que sería, vamos, un suicidio de proporciones bíblicas, la verdad. Mirad, Christensen se ha convertido en uno de los centrales más importantes del Barça. Ha jugado 22 partidos entre todas las competiciones este año. Yo creo que ni en los mejores de los sueños se pensaba que Christensen iba a jugar tanto. Pero ha dejado relegado a Marcos Alonso y a Greg García. Ah, por cierto, Marcos Alonso también podría jugar de central. Podríamos jugar con Marcos Alonso, Koundé y de lateral derecho a Araujo. No sé, decirme vosotros qué pensáis, pero ya obviamente no tenemos ninguna de las líneas al 100%. Y bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, todos aquellos que no les gusta criticar nada del Barça, que no se puede decir nada malo del Barça, por lo menos, si perdemos el tercer partido consecutivo en esta semana, tendrán una excusa satisfactoria para decir, hombre, claro. Pero es que contra el Manchester United competimos ante un gran Manchester United que ha ganado la Carabao, un Ten Hag increíble. Un Manchester United que, por cierto, venía de hacer el ridículo antes del Mundial. O sea que si nosotros estamos en reconstrucción, ellos estaban, vamos, no en reconstrucción, estaban en ruina. Y sin embargo, ellos, cuando se habla de que el Barça está en reconstrucción y que por eso el Manchester nos ha eliminado, no se habla de eso. Se habla como si el Manchester llevara 7 Champions seguidas. Pero bueno, ese es otro tema. Digamos que el Manchester United le competimos, por tanto, tuvimos mala suerte. Contra el Almería también tuvimos mala suerte porque, claro, jugamos contra una defensa muy cerrada en el campo de uno de los mejores equipos de la Liga, el Almería, ¿no? En casa. Y el Barça, hombre, ¿cómo va el Barça a conseguir ganarle al Almería en su campo cuando es uno de los campos más difíciles de España, ¿no? Y si perdemos el Clásico, pues hombre, claro, es que tenemos mala suerte con las lesiones y, chicos, el Barça tendría que poder ganar los partidos, aunque faltaran piezas clave. Yo lo siento mucho. Ansu Fati, Ferran y Rafinha tendría que ser más que suficiente para solventar el Clásico. El Barça tendría que tener sustituto a Pedri para solventar el Clásico. Tenemos a Frenkie de Jong, que es el jugador mejor pagado en la posición de mediocampista del mundo. Tenemos a Kessie, que era una pieza fundamental en el Milan. Tenemos a Gabi, que es el Golden Boy. Tenemos a Busquets, que está mayor, pero supuestamente, y según Xavi, hay que renovarle dos temporadas más. Y luego, en defensa, bueno, tenemos a Koundé, tenemos a Araujo, tenemos a Jordi Alba y a Valde. Y tenemos ahora, pues, la lesión de Christensen, pero tendríamos a Marcos Alonso, Eri García, no sé. Supuestamente tenemos equipo para poder ganar, no para perder tres partidos consecutivos. Yo, la verdad, ojalá el Barça gane. Yo desde aquí, si sirve de algo, ¿no? Como algunos dicen que sirve de algo. Bueno, pues yo desde aquí digo, vamos Barça, vamos Barça. Yo espero que mañana ganéis. Os mando toda mi energía positiva, os mando todas mis buenas vibras para que mañana ganéis. Para que luego nadie me acuse de que no pensaba que no íbamos a ganar. Y mañana ya veremos qué pasa. Y mañana ya veremos qué pasa. Yo, la verdad, me conformo. O sea, a mí ahora mismo me dices de perder 1-0 y firmo. Y ya nos la jugaremos en la vuelta a ver si Pedri, Lewandowski y compañía están recuperados. Pero si no, quizás la cosa puede pintar bastante mal. Y más ahora con la lesión de Christensen. Decidme a vosotros qué pensáis sobre el tema. Dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino. Venom. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino.